No me puse, ya voy a subirme, no me puse. ¿Y por qué me vas a llevar de imagen televisión? ¿Por qué me vas a llevar? Nada más si me lo graban, por favor. ¿Por qué motivas? ¿Qué fue lo que hice? Mira cómo me jalonearon. Mira cómo me jalonearon. Pero dime por qué me hice. Por mi seguridad ya no me tengo que subir aquí. Nueva Lleras, súbase, por favor. Ya fueron suspendidos y ahora son investigados los policías que detuvieron a nuestros compañeros de Grupo Imagen, el camarógrafo Roberto Nieto y el realizador Fernando Martínez, así como a reporteros de Multimedios y Foro TV. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ninguno fue presentado ante el Ministerio Público ni ante el juez cívico y que se encuentran en buen estado. El propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se comunicó con los afectados para atender personalmente su denuncia. ¿Qué imagen televisión? ¿Por qué me vas a llevar? ¿Por qué me vas a llevar? Nada más si me lo graban. ¿Por qué motivas? La pregunta en primera instancia, ¿por qué los agarraron? ¿Por qué me va a llevar? ¡Gracias!